Se llevó a cabo la clausura de los cursos y talleres de verano ofrecidos por el Ayuntamiento de Zacatecas en la comunidad de Lorito, actividad que contó con la participación de 30 niños, quienes acompañados por sus padres aprendieron a elaborar diversas manualidades y técnicas artesanales. Al respecto, habla Roberto Rosales, Director de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio. Les comento que el día de hoy estamos cerrando 10 cursos de verano, estos 10 cursos de verano se llevaron a cabo en lo que son las bibliotecas y en tres de nuestras comunidades. Para estos cursos de verano estuvieron participando 260 niños, es la primera vez que empezamos a diversificarlos de esta manera. En Casa de Cultura estamos llevando a cabo otro curso de verano, pero la indicación del presidente y como ha sido siempre su indicación es que la prioridad sean los niños, inculcarles valores. Y en esta ocasión estuvimos haciendo varios trabajos, sobre todo con el tema de paz, que es lo que se estuvo trabajando, sobre todo área de dibujo, artesanías, dibujos, vaya. Me hicieron varias actividades durante estas dos semanas que las maestras por ahí nos hicieron el favor de apoyarlos también. Muchísimas gracias maestras por estarnos apoyando con todos estos niños, pero sobre todo agradecer también mucho el trabajo de toda la que es el área del Centro Sumar al Director y esta área de Cultura que se integró en estas diferentes bibliotecas, en estas áreas para poder llevar a cabo estos cursos de verano. Espero que a los niños les haya gustado mucho. ¿Sí les gustó? Sí. Porque si no el presidente ya no les vuelve a hacer cursos, ¿eh? ¿Sí les gustó? Ah, bueno, ok. Pues muchísimas gracias presidente, atendiendo a tus indicaciones y a la de los regidores. Estamos cumpliendo con la niñez, estamos dándole vida a todas las bibliotecas y estamos activándolas nuevamente. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.